¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén en el mejor. El día de hoy vamos a estar jugando lo que vendría a ser Pixel Piece. Un nuevo juego que salió, bueno, salió hace tiempo, lo cerraron creo y ahora lo volvieron a abrir. Ok, estuve chequeando el tema de las frutas y es en una isla en específico que por lo que vi cuestan un huevo las frutas, así que no voy a poder comprarme una por ahora. Pero vi algo que me gustó bastante, miren esto. Si nosotros vamos a la tienda de por acá, podemos comprar espadas, que esto yo no me di cuenta amigo. Te dan por 50 pesos, lo malo es que yo tengo 50 pesos ahora, pero bueno, me lo voy a comprar. Me compro la espada y ahora tenemos al 3 una nueva espada, que por lo que bueno tiene poderes, pero es una espada, eso es algo, es algo. Así que vamos a intentar usarla, por ejemplo contra estos dos. Ok, no pego nada, literalmente con puñetazos les quito como 11, o sea les quito mucho más por puñetazos. Pero supongo que si me subo puntos en espada, pegaré más. Espera, espera, flaco, dejá de pegarme. Este pibe me pega pero con todas las ganas del mundo. Ok, quiero intentar hacer la misión del jefe, ¿qué me pedirá? Che, este me está pegando como loco. Vamos a hablar con este chico, me pide más nivel 20. Soy nivel 14, así que voy a tener que hacer un par de misiones más, así que bueno, nos ponemos ahí modo focus y momento entrenamiento del anime. Ok, voy a matarlos uno a uno porque si no voy a... Ah, no, los puedo matar de a cuatro. Si me muero soy un bot amigo, ok. Tuki, Tuki. No, fue muy mala idea pegarle a cuatro, eh. Encima hay uno que son rápidos. Amigo, no, fue muy mala idea. Es que algunos me pegan. Ok, le pegué yo. Perfecto. Los maté a todos. Ok, vamos a intentar subir de nivel hasta subir a nivel 20 y volvemos. Ok, chicos, estoy a punto, pero a puntitimo de tener nivel 20. Por fin, amigo, tuve toda la puta tarde. Tuve tres minutos nomás, igual, pero me entendí. Ok, vamos con esta piel roja que nos va a decir algo piola. Por ejemplo, le damos acá y nos dice que matemos a este viejo boss, supongo, ¿no? Este supongo que tendrá poderes o algo, ¿no? Toma, por la espalda, por la espalda. Toma, vos sos el boss, sos el jefe. Toma, toma, toma. Amigo, pero es más fácil este que lo demás. Es más fácil este. Pum, pum, pum. Vení, chico, cresta. Me dejó tocado, eh. Me dejó tocado, pero yo te toco más. A tu casa. Ok, terminamos, creo. Y ahora tenemos lo que vendría a ser nivel 22. 180 bellis, que es una locura. Y con estos bellis vamos a venir a la shop y vamos a comprar un radar. Vamos a comprar los dos. Así que venimos para este pixel post. Sí, lo quiero. Y el otro, también, que venga para acá. Bum, a comprar los dos. Y acá tenemos en ítems dos. Vamos a ir al pixel island. Vamos a hablar con este chico. Hola. ¿Es para un barco por 25 de oro? Una banda. No tengo bote. Ok, voy a tener que ver cómo conseguir un bote. Ok, acá dice boy rainbow. Esto es en la tienda. En la tienda de antes acá dice esto. Supongo que será esto, así que vamos a comprarlo. Cuesta 25 de oro. Yo lo voy a comprar. Creo que este es mi bote, se supone, ¿no? Ahora sí, dale. Dejame spawnear mi bote, por favor. Bien, ahora que me lo equipé me dejo. Más lejos no me lo voy a exponer, ¿no? Forro. Ahí está. Ahora puedo conducir, panita. Todo, ¿cómo anda eso? Ok. El reloj este no me sirve para nada. Este reloj es horrible. Vamos a probar el otro reloj. Allá, ahora sí me pone. Ahora sí me indica. Está a 700 metros, chicos. Vamos hacia allá, a ver qué onda. Esa es nuestra siguiente isla. Vamos. Ojo el piojo. Ya estoy por fin viendo la isla, boludo. Por fin. Después 40 años. Eso sí, no te queda rastro de nada. Literalmente. Apenas veo rastros de la otra isla por ahí al fondo. Pero apenas se ven, tipo, penitas a penitas. Están como por allá. Espera, casi me choco. No, 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 no quiero chocar. No, mi bote. Bueno, nos bajamos acá. No pasa nada. ¿Qué onda con esta isla, chicos? ¿Todo bien con esta isla? ¿Qué onda la people? Eh, oye, ya me reciben así los marineros estos. Tengo que subir hasta el 25 o no voy a poder hacer la misión. Eso es un problema, eh. Y no creo que suba muchos niveles matándolos así sin nada, eh. Subo muy poquito. Voy a hacer un experimento social. Voy a seguir de largo. Todo hacia allá. Y si no encuentro una isla, me muero. Y vamos a ir. Ah, claro, que mi bote está roto. Ok, voy a spawnear otro porque mi bote está rotísimo, literalmente. Si no encuentro nada, F. Voy a seguir de largo full para allá. Amigo, no se le era este tampoco. Ah, es que estaba sentado en el asiento del copiloto, amigo. Soy un pelotudo, ok. Voy a ir directo para allá. Es más, allá veo una isla. Veo muy en pequeñito una isla. Allá, donde está el mouse. No sé si se ve en el video, pero es muy chiquitito. Pero es una isla. Vamos a ir hacia allá a ver si encontramos algo, por favor. Tampoco está tan lejos, eh. Allá hay otra. Hay otra isla por allá. No sé si es un bug o algo por el estilo, pero literalmente para llegar hasta acá estuve más o menos unos 5 o 10 minutos desde allá hasta acá. No sé si es por el bote, que tengo que cambiar el bote. Pero me tardé una locura en llegar hasta esta isla. Igual en esta isla no sé si voy a poder estar, la verdad, eh. Porque creo que va a ser muy difícil. Vamos, nitro. Nitro. Mete nitro para adelante. Para adelante, no para atrás. Amigo, qué juego de mierda. Simulador de andar en barco va a ser esto. Allá hay otra isla más, pero no voy a ir a esta otra isla porque me voy a tardar 4 años en ir a otra isla. Voy a ver qué onda con esta isla. ¿Qué hay acá? En esta isla de la jungla. Amigo, es enorme. Voy más rápido caminando que en bote. ¿Qué hay en esta jungla hermosa? Amigo, ahí está jungla. Ok, hay agua venenosa abajo, pero no le doy bola. No le doy importancia. Acá hay una arena de peleas. Y ya está, no hay nada más acá. O sea, viene para esto. ¿Viene para esta cagada? ¿En serio? No, tiene que haber algo más. Decime que puedo trepar. Amigo, no, 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 no. Decime que no vine acá para esto nomás. Por favor, te lo pido. O sea, me trepo este árbol si hace falta. Por favor, me trepo todo este árbol. No, amigo, vine hasta acá por esto nomás. En serio, no hay nada en esta isla. Me quiero matar. Encima acá arriba hay cosas, pero son como decoraciones nomás. Es como una isla decorativa. No hay ni siquiera enemigos o cosas así que yo pueda ver. Capaz que puedo ser el nivel bajito, pero literalmente no hay nada en esta isla. Miren, creo que por acá puedo trepar. Sí, se puede trepar. No hubieran hecho esto de que se puede trepar si no hubiera nada. Es más, acá no se puede trepar. Creo que no hay nada. Gente, me equivoqué de esta isla es malísima. O sea, no hay nada acá. Y ahí hay un escondite de ratas, eh. Estoy buscando el pixel del pixel. ¡Eh, pasé! ¿Me puedo meter acá? Amigo, hay algo ahí abajo. Hay algo. Pero luego no puedo entrar. O capaz que no, no hay nada. Ok, voy a intentar trepar esto de alguna manera. Si es que existe. Así que voy a buscar la forma de treparlo. Si no se puede, se ha intentado por lo menos. Eh, acá hay como una cosa. ¿Acá hay algo? No, no hay nada. No, amigo, fui baiteado. Esta isla no es nada. Me baitearon. Ok, descubrí una data increíble, chicos. Miren esto. Si vamos para donde está la S, o sea, para el sur. Se supone que vamos a encontrar las frutas. Eso es lo que tengo entendido. Vamos a intentar. Se llama Central Port o algo por el estilo. Es para allá. No veo ninguna isla, la verdad. Pero por allá veo algo. Así que puede ser. Hay unas islas por allá. Así que creo capaz que son esas. Vamos a intentarlo, amigo. Va a ser mi último intento por una fruta. No sé si se ve en el video, pero yo lo veo. Yo pensaba que eran dos islas. Pero no, era una acá. O sea, hay una isla acá y otra isla allá atrás. Así que bueno, vamos a llegar a esta isla. Y a ver si en esta isla están las frutas como yo quiero. Yo quiero las frutas. ¡Este pibe vino saltando! ¡Criminal! Ok, acá están las frutas. ¿O no? Más leve de 70. Teleport, go. Pixel Peas. ¡Frutitas! Se vienen frutitas. Así no se venían las frutas que yo quería, ¿eh? Acá no están las frutas. Acá no están las frutas. Chicos, me fui engañado. Acá no están las frutas. Ahí hay algo. Ahí hay una fruta. ¿Esta es comestible? No, no es nada comestible. Capaz que afuera están, ¿eh? No sé. A ver, habrá que ver. No hay un lugar más por acá. Ahí arriba hay algo. Pero no es nada de frutas. Creo que me confundí el lugar, chicos. O sea, me re confundí el lugar. Me caminé todo lo océano para esto. Bueno, la verdad. La aventura de hoy fue un fail rotundo. Pero, lado positivo, descubrimos un juego nuevo que la verdad está divertido dentro de todo. Pero la puta madre. Me pongo a grabarse hace de noche. Termino de grabarse, está haciendo de día y se ve todo clarito. Espero que les haya gustado el video. A mí me gustó bastante hacerlo. El juego está bastante entretenido. Se lo dejo por la descripción y ustedes lo prueban ahí cuando quieran. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Ah, no llego! Dale like o te pego un tiro. ¡Bum! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!